Vamos a encontrarnos en el party Vamos a encontrarnos en el party Que voy a robarte un beso en el party Vamos pa' mi casa después del party Pero no le digas a nadie Vamos a encontrarnos en el party Que voy a robarte un beso en el party Vamos pa' mi casa después del party Pero no le digas a nadie Mami la fiesta es en el bote y todo el mundo viene Todos los días para mí son viernes Milletes ya yo veo que ellos no tienen Ya yo veo que ellos no tienen Misha, ¿qué vos vas a hacer? Tú sabes que estamos aquí arrebatando las mujeres Te lo dijo Armando Pérez Con nosotros no pueden hacer Que no soy con melón, pero me la como No soy ladrón, pero me la robo No soy cupido, pero la enamoro Viene el coro Vamos a encontrarnos en el party Que voy a robarte un beso en el party Vamos pa' mi casa después del party Vamos pa' mi casa después del party Pero no le digas a nadie Oye La de calle Sin freno Con el carro lleno Con el antídoto y con el veneno No le digas na' pa' que la fiesta se repita Que soy free Hasta VIP en cualquier fiestecita Gastando papeles, buscando papeles Sé que a muchos les duele Es que los pone mal y les pide Oye, ¿qué es que lo invito? No, eso los invita Oye, el enero llegó Recoge tu muchachita Ya no soy con melón, pero me la como No soy ladrón, pero me la robo No soy cupido, pero la enamoro Viene el coro Vamos a encontrarnos en el party Que voy a robarte un beso en el party Vamos pa' mi casa después del party Pero no le digas a nadie ¡Micha! Vamos a encontrarnos en el party Vamos a encontrarnos en el party Que voy a robarte un beso en el party Vamos pa' mi casa después del party We like the party Soy yo Pero no le digas a nadie Lari, lari ¡Micha! Soy yo Llegó Cuba Llegó el cubano La Habana los saluda Yochi Chino Miami Es que no se equivoca Ni en La Habana, ni en Miami Ni en Kuro Pata loca Pata loca Uy Party 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 Gracias.